Estás perdido en el mundo sin amor Los problemas te agobian, no ves solución Y camina y camina, no encuentras salida El pecado te engaña con sus mentiras Y no encuentras salida Tú puedes vencer Que ya te derrotó Pero escucha mi hermano No es con tus fuerzas que tú puedes vencer No es con tus fuerzas que al mal tú ganarás Y con la sangre de Cristo queda vida Ya la muerte Él venció Y está tan derrotó Es con sus fuerzas que tú podrás vencer Es por su gracia que del mal te librarás Es por su gracia que hoy te da vida Él es el Dios de Israel Si Dios está contigo, quien contra ti El enemigo no puede a tu lado venir El mismo Dios de los cielos descenderá Con tus brazos amantes te cubrirá Y la dificultad Y la dificultad Él es el Dios de Israel Él es el Dios de Israel Contigo va No es con tus fuerzas que tú podrás vencer No es con tus fuerzas que al mal tú ganarás No es con tus fuerzas que al mal tú ganarás Y con la sangre de Cristo queda vida No es con tus fuerzas que al mal tú ganarás Ya la muerte Él venció Y está tan derrotó Son sus fuerzas que tú podrás vencer Es por su gracia que del mal te librarás Es por su gracia que hoy te librarás Él es el Dios de Israel 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 Gracias.